John Tanner fue un piloto de carreras, el cual se destacaba por su gran conducción, siendo uno de los mejores al volante. Después de haber sufrido un accidente, Tanner, decide retirarse de las carreras. Estas cualidades lo llevaron a convertirse en un agente especial del FBI. Siendo el mejor agente encubierto, sus superiores le han encomendado asistir a la policía de Nueva York, para erradicar a los Castaldi. Colaborando con la policía de Nueva York, el teniente McKenzie, quiere infiltrar a Tanner en la mafia de los Castaldi. Y para poder infiltrarse, necesita sus habilidades de conducción. La verdad Tanner es que llevas tres años en este departamento y todavía eres el mejor conductor. No es fácil contratar pilotos de carreras como tú. Se rumorea en Miami que están buscando. Gracias. 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 NER tiene como misión principal cumplir los encargos del grupo mafioso en Nueva York, Los Ángeles, Miami y San Francisco, para ir escalando a puestos más importantes en la organización de la mafia, con el objetivo de arrestarlos finalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tana! 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 ¡Tana era Lenny, a la policía de Chicago. Ya que Pink Lenny, es el principal contador de los movimientos bancarios de Salomón Cain. Pero Lenny, había traicionado a Cain, haciendo trato con Álvaro Vázquez. La misión de Tanner, y Jones, es encontrar primero a Lenny, antes de que Cain lo asesine. Y para eso, tendrán que ir de agentes encubierto. En esta ocasión, Tanner, tiene que hacer equipo con Salomón Cain, para encontrar a Lenny. Y al mismo tiempo, arruinar las operaciones de Álvaro Vázquez. La primera vez que Tanner tuvo su encuentro con Cain, tuvo la suerte de salir con vida de los almacenes. Soy Salomón Cain. Te arrepentirás de haberme conocido. Tengo entendido que estás haciendo muchas preguntas por ahí. Buscando a alguien, Lenny, no es cosa tuya. Quiero saber lo que has averiguado, antes de matarte. Tienes los minutos contados, Jericho. No te preocupes. Voy a meterte una bala en los sesos. Tanner descubre un cargamento de armas, que está siendo llevado por Rosanna Soto. Un barco con dirección hacia San Diego. Este cargamento de armas le pertenece a Vázquez, que tiene pensado tomar control de los casinos de Cain. Rosanna Soto. ¿A dónde se dirige? No te voy a decir nada. Tú no tienes autoridad. ¿Piensas que quiero tu sangre en mi camisa? San Diego. ¿John? Era un barco. Rosanna Soto. Era un barco. Hemos tenido esto mal enfocado desde hace mucho tiempo. Tío, yo estaba preparándome para negarme a esta tía. Bueno, pues ya ha zarpado y se dirige a San Diego. ¿San Diego? Van a dar el próximo golpe en Las Vegas. Ya lo tengo, los casinos de Cain. Y también le falta un hombre. Uno de sus matones de nombre Jericho, apareció en la ciudad hace una hora. Le seguí la pista hasta el casco antiguo en Chacón. Tenemos que vernos allí y veremos a dónde se dirige Jericho. Tras saber que el asesino Charles Jericho, se encuentra en la Habana, Tanner se dirige a atraparlo, para poder negociar con Cain. Bueno, yo solo estoy poniéndome a día. Así que vas a tener que ayudarme. Tal y como lo entiendo yo, mientras que Vasquez tenga a Pink Lenny, Cain va a terminar muy mal. Y es por lo que tú estás aquí, ¿no? No sabes dónde te metes. Lenny lo sabe todo. ¿Verdad que sí, Jericho? Lenny está tan muerto como lo estás tú. Pero Cain lo sabe. Y tú lo sabes, que sin Lenny, no importa el número de golpes que deis, no podréis barrarle los pies a Vázquez, ¿verdad? Cain está en Las Vegas. Ya sabe que Vázquez viene a por él, ¿no? Bueno, pues tú y yo vamos a hacerle una visita a Cain. Te voy a romper el deshuezo con mis propias manos. Los brasileños, yo creo que querrán hablar contigo. Tras la negociación, los dos llegan a formar equipo, para encontrar a Lenny. Jones, y Tanner, lograron infiltrarse en las operaciones de Cain. Vázquez, es un don nadie sin Lenny. Eso ya lo sabemos, así que tienes suerte. Te derrubemos a tu tipo Jericho. A cambio, lo que queremos es saber, ¿dónde está Lenny? Te ponen nervioso fiarte de los demás, ¿eh, Cain? ¿Qué importancia tiene Lenny para vosotros? Nos traicionó hace tiempo. Nuestras cien mil llegaron a manos de Lenny y desaparecieron. ¿Ves? ¿Lo entiendes? Todavía estamos detrás de la pasta. Entenderme bien. Si me traicionáis, os encontraré y os mataré. Uno de vosotros persigue a Lenny, el otro conducirá mi coche. Yo os contactaré según vayan llegando los trabajos. Atacaremos a Vázquez por todas partes. Tapaderas legales, almacenes, zulos de armas. Y así, ganaremos un poco de tiempo hasta que aparezca Lenny. Gracias a la ayuda de Cain, descubre el paradero final de Lenny. En Río de Janeiro, Tanner sigue trabajando para Cain. Principalmente destruyendo las operaciones de Vázquez. Pero lo que más le preocupa, es que su compañero Jones, está en peligro de muerte. Ya que los hombres de Vázquez, descubrieron que era policía. Por lo que le pide que deje el caso, y que regresara a Chicago. Tienes razón sobre Cain. Hay algo entre él y Vázquez. Algo más que Lenny. Operan del mismo modo. Pero no sé lo que es. Escucha. Van a mover a Lenny pasado mañana. Conseguiré los detalles un par de horas antes de que lo muevan. ¿Estás seguro? ¿Que si estoy seguro? Yo soy el Nova Mas. Tengo línea directa con la bazofia. Lárgate de ahí en cuanto lo sepas. Tu tapadera es demasiado frágil para mantenerse. La próxima vez, no se equivocarán. Esto no se ha terminado todavía. Y yo me quedo aquí hasta que se termine. Meteremos a alguien nuevo. Tu cara es demasiado familiar. Sí, pero es mi cara la que nos abre puertas, ¿no? Tenemos opciones. Hay otras formas de abrir las puertas. Haré algunas llamadas. Vázquez está enviando más hombres a Chicago cada día. Ayer envió un equipo de vuelta a Las Vegas. Sabes que esto no va a parar ahí. ¿Dónde más? ¿San Diego? ¿Niami? Kane está perdiendo terreno a cada segundo. Tenemos que pararnos aquí, Tanner. Mientras Kane tiene todavía una oportunidad. Tenemos que coger a Lenny ahora. 48 horas, Jones. Eso es todo lo que tienes. Entonces meteremos a alguien nuevo y lo haremos todo de otra forma. Es el único modo. Leni, Tanner y Jericho, se dirigen a atraparlo. Cuando Lenny trata de huir en un helicóptero, Jericho le dispara. Haciendo que el helicóptero comenzara a descender. Tanner, le apunta a la cabeza, diciendo que bajara las armas. En ese momento, Jericho descubre que Tanner era policía. Tanner le dice que el trato con Salomón Kane, ha terminado. Y que su prioridad es capturar a Lenny con vida. Jericho, lo amenaza con encontrarlo, para después asesinarlo. ¡Me está tocado! ¡Vámonos! Este es el fin de la fiesta, Jericho. ¿Me estás apuntando con eso a mí? Tira el arma al suelo. ¡Graso error! ¡Tira el arma al suelo! Dile a Kane que necesito a Lenny más que él. ¡Te encontraré! ¡Te encontraré! Tras haber atrapado a Lenny, Tanner está muy resentido con él. Ya que casi le cuesta la vida de su compañero. Es un tipo muy popular, Lenny. Parece ser que todo el mundo te está buscando. Kane, Basket, la policía de Río... Yo, personalmente me importa un bledo lo que sabes. Los dos regresan al Chicago, donde Lenny es aprendido. Aunque Tanner, y Jones, han cumplido con la misión, Tanner tiene que averiguar que sucedió con Kane, y Basket. Por lo que regresa a las oficinas del FBI. Las Vegas, la banda de Vázquez se larga, y es como vuelve a ser lo que era antes. ¿Y qué pasa con Kane? ¿Dónde dejáis con a Kane y a Vázquez? ¿Dónde estaban antes? ¿Qué quieres decir dónde estaban antes? ¿Qué más hay entre ellos, aparte de Lenny? Te llevó tiempo a averiguar eso, ¿eh? En esta segunda entrega, la mayoría de las misiones que Tanner tiene que realizar, son persecuciones, escapes, y entregas. En nuevas locaciones como Chicago, La Habana, Las Vegas, y Río de Janeiro. Siguiendo en el FBI, Tanner es nuevamente convocado, para detener a una mafia criminal, llamada South Beach. Colaborando con la policía de Miami, y de nuevo con su compañero, Tobias Jones. Tanner logra infiltrarse en la mafia, donde descubre que South Beach, está relacionada con la mafia de Salomón Cain. Traficando automóviles, para vendérselos a los rusos. Después de terminar las operaciones en Miami, Tanner se dirige a Niza. Estando en Niza, Tanner recibe ayuda de dos oficiales de la Interpol. Henry Bauban, y Didier Dubois. Estos policías franceses, lo ayudan durante su estancia en la ciudad. Tanner, tiene un reencuentro, con Charles Jericho. Quien había prometido encontrarlo, cuando estaban en Río de Janeiro. En el asalto final, Tanner le dispara a Jericho, que aparentemente, cae muerto. En el momento en que Tanner se da la vuelta, Jericho se levanta, para dispararle por la espalda. Estando en el hospital, es atendido por los médicos turcos. Pero parece que Tanner, no podrá sobrevivir. En esta tercera entrega, Tanner, tiene enfrentamientos con armas de fuego, que forman parte de sus misiones. Después del incidente en Estambul, Tanner, logra salir de su intervención médica. No se sabe cuánto tiempo estuvo recuperándose, después de haber sido hospitalizado. Pero está de regreso como agente del FBI. Y en esta ocasión, junto con su compañero Tobias Jones, se dirigen a San Francisco. Taner quiere ver personalmente, que Charles Jericho cumpla su condena. Cuando Taner trata de atrapar a Jericho, es embestido por un camión. Lo que lo deja en estado de coma. ¡John! ¡No me hagas esto! ¡Carga 250! ¡Vuelve, John! ¡Vuelve, amigo! ¡Venga! Durante su estado de coma, Taner puede escuchar lo que sucede a su alrededor. Especialmente, las conversaciones de Jones, y las noticias de la televisión. En esta ocasión, Taner tiene que salir de su estado de coma, ya que lo que planea Jericho, puede afectar a miles de ciudadanos. Para poder descifrar el plan de Jericho, Taner tiene que explorar su propia mente, en busca de posibles conexiones. Al final, Taner logra vencer a Jericho. Nuevamente, Taner logra completar su misión. En las tres principales entregas de Driver, John Taner siempre ha sido el mejor agente encubierto, dentro de los criminales. Cumpliendo las misiones, para ganarse la confianza de los jefes de la mafia. John Taner, es uno de los personajes más recordados, no solo por su gran habilidad de conducción, también por su personalidad. Pues ha sabido enfrentar situaciones de muerte. Lo que lo convierte en un personaje muy valorado, para las personas que han jugado Driver. En las tres entregas, Taner, ha cambiado de diseños. En el primer título, físicamente solo se puede apreciar en las escenas. Pero no se le puede apreciar bien los rasgos de la cara. En el segundo título, lleva un traje negro. Este diseño de Taner, es muy parecido al personaje de Terminator, el T-1000. En la tercera entrega, su aspecto físico, es muy parecido al del actor, Robert Patrick. Y bueno amigos, acaban de comentar. Conocer a John Taner, un ex piloto de carreras, y un agente encubierto. No te pierdas de conocer al próximo personaje, en el siguiente episodio.